¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión con 12 años ya de experiencia. Y bueno, como siempre lo digo en los diferentes videos que estamos desarrollando, que son conferencias y entrevistas. Las conferencias ligadas básicamente a lo que es la psicología, que es mi campo de acción. Pero las entrevistas tejiendo lazos con otras personas, con otros campos profesionales, con la ciencia, con la tecnología que estamos el día de hoy y también con la política, la cultura, el deporte, el fútbol, el arte, etc. Hemos tenido invitados de diversos tipos, de diversidad, de diferentes tipos de campos, digamos, que hemos abordado temas. El día de hoy estoy acá con un primo, Cristian Ulloa Sánchez, quien se ha desarrollado en el tema de la informática, la inteligencia artificial y la robótica. Él la ha estudiado en los Estados Unidos, donde residió durante muchísimos años con su familia, con sus papás. Y ya desde hace no sé cuántos años ya nos va a contar Cristian, está acá, serán unos cuatro o cinco años o más, no sé. Más. Más, más. Ya estás más tiempo acá, Cristian. Y bueno, antes venía de vez en cuando y siempre nos encontrábamos. Y bueno, ahora que está por acá, le veo que siempre es un emprendedor que está innovando bastantísimo en marketing, en informática, en la inteligencia artificial. Y bueno, sobre eso quisiera conversar, Cristian, y dejarte a ti más bien para que nos presentes tu perfil, cuál ha sido tu trayectoria, qué estudiaste. Bueno, yo he presentado así generalmente, pero tú nos puedes especificar en qué universidades, cómo te fuiste, qué estudiaste en los Estados Unidos y en qué andas emprendiendo ahora tu perfil, ¿sí? Entonces, bienvenido y un gusto para mí que estés acá. Ah, de paso quiero mencionar que, bueno, sí, ya lo dije, ¿no? Es primo hermano de mi mami, Cristian. Claro. O Ruyoa, para los que no nos conocen como primos, pues. Y bueno. Claro. Somos parentes de hace tiempos. Ya hace años. Sí, éramos muy, muy cercanos, como pasábamos siempre en el mismo barrio y siempre éramos cercanos. Somos todavía cercanos a la prima Laura y también a tu papá, el Elvis. Es muy bien conocido, es muy bien respetado por mi persona y más allá de sus emprendimientos, siempre tengo bastante interés. Bueno, es muy aparte, interés en los bienes y raíces, el concepto, ¿no? El concepto de cómo funcionan las finanzas. Bueno, para llegar a esos temas más adelante, más bien quisiera agradecerte, Elvis, por este espacio. Pienso que tienes un gran futuro en estos espacios. Cada vez que he visto tus entrevistas, tus compartidos, cada vez vas evolucionando, vas mejorando tu organización de presentación y te felicito por eso y te deseo lo mejor y quiero que sigas adelante con esto porque es un medio súper interesante lo que es el medio digital. Es algo nuevo, es algo que no se va a ir de un lado, ya está aquí para quedarse y qué mejor que tú lo has adoptado como un medio de comunicación social y por eso realmente te felicito. Es un chévere proyecto lo que estás hablando. Gracias. En base, seguro, mi brother, en base a la trayectoria realmente, ¿qué te diré? Empecé mi vida educativa aquí en Valaseo. Fui estudiante de kinder en la escuela de Santo Domingo de Guzmán y de ahí fui estudiante de primer grado en la escuela de Brasil antes de partir de mi querido país. me fui a los 7 años de edad. ¿En qué año? ¿En qué año estamos hablando? 7 años de edad. En 1987, precisamente. En el día de la independencia del Ecuador me fui a Estados Unidos. El 10 de agosto de 1987 me fui con mi madre y mis dos hermanos. Ya no, ya había vivido allá con mi padre algunos meses. Mi padre vivía allá. Vivía allá desde el 68, si no me equivoco. Ya se fue muy joven. Y bueno, ¿cómo es la vida, no? Entonces mis estudios empezaron aquí en Valaseo. Luego de unos años de haber estudiado allá, regresé a los 12 años de edad del 92, donde estudié en el colegio técnico, que en mis años posteriores me sirvió mucho porque ahí aprendí a leer, a escribir y a hablar castellano, español, porque no sabía muy bien. Antes de aquel tiempo, yo pasé un año aquí en el colegio técnico en primer curso y luego de eso, como mi mamá era comadre del niño ese año, luego de eso nos regresamos a Estados Unidos, pero eso me sirvió mucho la experiencia de aquí del técnico, el contraste, la comparación de las oportunidades educativas que existen allá en Estados Unidos al contraste de acá. Aquí la educación buena, como bien sabes, va bajo los ojos de la sociedad. Es siempre la educación más cara es la que vale más. En cambio ya hay una diferencia bien sutil en la calidad de educación pública y privada. La privada es más por las conexiones que haces dentro de las facultades privadas. Eso es la gran diferencia. La calidad no hay mucha diferencia. ¿No hay diferencia entre lo público y lo privado? No hay diferencia en academia, en calidad académica. Hay más diferencia en social, en las conexiones sociales que... Ah, ya, en las relaciones sociales, las clases sociales de pronto, que son más del privado. Sí. En el privado, especialmente en educación postsecundaria, universidad, posgrados, mientras más caras las universidades, más afiliadas las conexiones. Por ejemplo, Bill Gates tuvo ya un preámbulo de conexiones antes de empezar la universidad y él, y eso que nunca acabó la universidad, él se retiró para formar Microsoft. Yo voy a hablar mucho de Bill Gates porque él es uno de mis mentores silenciosos en mi vida y le sigo en bastante detalle y trato de perseguir su pensamiento, sus creencias, me influencia mucho. Yo tengo algunos mentores que menciono, pero Bill Gates es uno de los principales. Antes era, no era mi ídolo, pero antes Bill Gates era detestado por mí, por toda la comunidad informática, por ser ladrón, ladrón de ideas. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntanos esa parte que ya nos vamos introduciendo desde tu biografía, nos vamos introduciendo ya en el tema que está ligado, ¿no? Al tema de la informática, de la inteligencia artificial, perdón. Casi me trabo ahí. Y bueno, continúa, porque ¿qué sería esto? ¿Por qué le decían que le tenían de ladrón de ideas? Bill Gates tenía una mala reputación en los noventas cuando recién formó Microsoft en la sociedad informática, o sea, en la comunidad informática. No era bien visto porque salió a la luz que él, después de crear DOS, el DOS, le había invitado su gran amigo en aquel tiempo, Steve Jobs, que era fundador de Apple en aquel tiempo. Y Steve Jobs le había mostrado la interfaz gráfico conocido como Macintosh 2, que era el primer interfaz gráfico que usaba uno de estos, los ratones. Y Bill Gates se fue con esa idea, la idea, no el código, sino la idea de un interfaz gráfico. Se fue a la casa, se fue a la empresa y reunió a sus ingenieros y dijeron que era idea de él, o sea, que él fue el creador de esa idea, que quiere que generen el código para que funcione lo que es Windows ahora, lo que es Windows, lo que todos conocemos como Windows. La idea de Windows es el interfaz gráfico que usa el ratón, en vez de solo el teclado con comandos, lo que era el DOS. Esa idea fue creada por Apple y por Steve Jobs, pero Bill Gates lo tomó sin ningún permiso y lo formó lo que es Windows, lo patentó como Windows y como él tenía muchos más recursos financieros y muchos más contactos. Steve Jobs y era más pilas en el sentido no de creatividad, sino de... De viveza. En el sentido empresarial. De viveza. En el sentido empresarial. Ya. Entonces, se adelantó años, años luz, lo aceleró y se volvió el millonario y Steve Jobs casi perdió su puesto en Apple, porque era un fracaso fundamental, no era un éxito para nada Macintosh, justamente porque Windows entró al mercado con más bajos precios y de manera masiva. Pero ya, eso es... Ya, eso en torno a Bill Gates, que es tu admirador. Ahora le admiras, en cambio. ¿Por qué? ¿Qué pasó a ese cambio de pensamiento tuyo? Pero, mira, después de que Bill Gates generó sus billonadas, sus trillonadas de dinero, decidió retirarse como el CEO de Microsoft y se casó con una familia, se calmó los humos, ya tenía plata para generaciones, sus hijos, sus tatarañetos, no tenía que trabajar un día en su vida por tanta plata que generó, pero cuando se casó, pasó algo, se casó, justo antes o después, no me acuerdo, no estoy bien si es que era, justo antes o después de que se casó con la esposa Melinda Gates, que es la esposa actual de Bill Gates, se había muestro la mamá, y la mamá de él era muy filántropa, súper filántropa. Y como él ya quería calmarse de los humos y tanta fama y tanto billete, ya después de que se casó, formó la fundación Bill & Melinda Gates con la esposa y se retiró de Microsoft y se volvió totalmente al contrario de lo que era antes. Se volvió filántropo, quería usar su fortuna que él ganó de Microsoft para dar más bien un aporte positivo al mundo, para mejorar el mundo, quizás para también pagar por los pecados que él cometió anteriormente, las ofensas que él cometió a los medios y todo lo que hizo de malo, quizás subconscientemente quiso reponer esos daños. Entonces, formó la fundación y ahora todavía tiene mano en la empresa de Microsoft, pero no para nada con el impacto que tenía antes. Y él se enfoca en buscar soluciones viables para el mundo, o sea, viables para enfermedades masivas. Fue el que nos advirtió de una posible epidemia hace cinco años. Ahí te interrumpo, Cristian. Ha habido mucho cuestionamiento a Bill Gates respecto a la pandemia, ya que mencionas el tema de la pandemia, porque dicen que él es el creador. Hay miles de versiones de cómo surge la pandemia y todo esto. Hay teorías, hipótesis, creencias, que a veces uno no sabe ya qué mismo, cuál de esas hipótesis realmente es la verdadera. Pero dentro de todo ese abenico de hipótesis, hay una que no sé si es conspiración realmente, qué tan de cierto es. Dicen que Bill Gates, como advirtió esto que tú estás diciendo en este momento sobre el COVID, dice que él es el uno que está queriendo controlar el mundo, que está queriendo, ya tiene inclusive la vacuna del COVID, pero realmente más bien está queriendo controlar a través de los sistemas informáticos, de la inteligencia artificial, que justamente es nuestro tema de hoy, para abordarlo contigo. ¿Qué es cierto? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tienes algún argumento, algún análisis de este tema? Ahí te corté. Yo tengo una chuta. Esa es una buena pregunta, brother. Mi análisis es bastante personal. Es una respuesta bien compleja porque tienes que ver no solo de la perspectiva de él, de Bill Gates. Tienes que verlo de una perspectiva más global y más a largo plazo. Si es que lo ves desde una perspectiva global, esta epidemia es 100% sintética, es creada. Es creada sea por Bill Gates, sea por los gobiernos, sea por ambas entidades, sea por el grupo elite que forma el 1% de la población, que controla el otro 99%. Es muy formidable y es muy probable de que esta epidemia fue sintética, fue creada con algún propósito a largo plazo. El propósito exacto no te pudiera decir porque yo no sé, pero de que es una pandemia sintética, si tú te pones a hablar con cualquier especialista en epidemias, tienen un nombre específico, epidemiólogos, 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 epidemiólogos. Si es que tú hablas con cualquier especialista en epidemias, cualquiera te puede indicar que una epidemia de esta escala y de este nivel de contagio tiene una tasa de mortalidad sobre el 30%. Si fuera natural, si es que fuese natural, la tasa de mortalidad sería muchísimo más alta de lo que es ahora, que es entre el 1 y el 2% como promedio, depende de qué país estamos hablando y qué tan bien están controlando el contagio. Entonces, la diferencia entre el 1 y el 2% y el 30% que es lo no natural, me indica a mí personalmente que es algo sintético, es algo creado, es algo controlado. Y dentro de esa creación, ¿crees que Bill Gates, porque ya que estamos en el tema de la tecnología, ¿crees que Bill Gates tiene algo que ver en esto o descartas esa posibilidad? Porque hay muchas teorías que... No lo descarto. No lo descarto. No, para nada. Ya, ya. Primeramente porque forma parte de los delites, forma parte, su círculo social es formado de altos puestos gubernamentales internacionales, tiene relaciones personales, tiene amistades internacionales que ocupan puestos muy altos en las decisiones internacionales a nivel de países como África, como países europeos y mucho más en Estados Unidos. No es decir que es malo, ojo con eso. No es decir que es malo. Recuerda que esta es una estrategia gubernamental internacional y empresarial a largo plazo. Nosotros no lo vemos así porque nosotros somos las víctimas en este show, en este juego. Formamos parte de la sección de víctimas. Pero si es que lo ves de un punto estratégico gubernamental, con un objetivo a largo plazo, este es solo el inicio de ese proceso. ¿Qué hicieron para hacer eso? Es lo más necesario. No quiero decir lo más necesario porque es totalmente catastrófico lo que hicieron. Pero al hacer, al formar una epidemia sintética, aceleraron el proceso tecnológico, la adaptación de tecnología. A eso iba, o sea, el tema de la, o sea, y lo que estamos ahorita, estamos utilizando Zoom, estamos utilizando tecnología. De pronto hay otros medios también. Y bueno, pues eso aceleró también incluso a nivel de países, digamos, entre comillas, subdesarrollados tecnológicamente, específicamente. Así es, la necesidad, aceleró la necesidad. Ahora, antes de ir a ese tema que ya estás abordando y que te has adelantado algunos temas que quería preguntarte, como ya te adelantaste un poquito a Bill Gates en los noventas, te adelantaste un poquito esto, nos adelantamos el tema de la pandemia. Yo quisiera después retomar este momento de aquí y más bien pedirte, no sé si tienes alguna perspectiva histórica de lo que ha sido la revolución informática, que comienza, no sé, quizás en los cincuentas, después de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría, se dice que esta es la cuarta revolución para, bueno, algunos tercera, otros cuarta revolución industrial o la cuarta revolución tecnológica. Sabemos que la gran revolución industrial de Estados Unidos y de Europa, que viene desde el siglo XVIII, XIX, se consolida con esta revolución informática desde los cincuentas y sesentas. Entonces, sí quisiera pedirte un poco, si es que conoces este tema, y cómo ha ido evolucionando la tecnología, la informática y la inteligencia artificial, y bueno, te paso la robótica desde los años cincuentas. Todo está interconectado. Eso quiero que lo analices históricamente. Ya, históricamente, no vayamos muy, mucho, muy, muy atrás. Los años cincuentas era el inicio de todo esto, pero realmente la aceleración de tecnología empezó a fines de los setentas con la innovación de ARPANET. ARPANET formó parte de la tecnología de redes militares que usaban para comunicarse interregionalmente e internacionalmente. Necesitaban una manera eficiente, barata y rápida de comunicación para destino militar. Y se creó una red de comunicación llamada ARPANET. ARPANET no necesitaba conectividad centralizada. No necesitaba, como aquel tiempo, las vidas telefónicas, todas eran centralizadas. Necesitaban un hub, un punto central para hacer las conexiones de comunicación. Antes lo hacían manualmente a través de enchufles y cosas así por el estilo. Y no era suficientemente eficiente para los militares estadounidenses. Entonces, a fines de los setentas crearon ARPANET. Luego ARPANET fue adoptado la tecnología como un intranet interuniversitario. Cogieron los componentes de comunicación de ARPANET y lo adoptaron para que las universidades estadounidenses se comuniquen unos con otros con las bases de datos, las calificaciones, las certificaciones. Entonces, ahí es donde realmente empieza todo lo que es el intranet hoy. En base del intranet, adelantando ya décadas más adelante y tocando el tema de la tercera y cuarta revolución, el intranet facilitó los canales de comunicación y eliminó otros tipos de medios de comunicación. Periódicos, comunicación masiva, lo que eran los noticieros hasta hace poco, no más. Y siguen existiendo hasta cierto punto, pero a comparación de lo que eran antes, no tienen el impacto, ni la influencia, ni política, ni social que tenían antes. Todo esto es dado a que el intranet hace que los medios de comunicación sean más personalizados, más comunitarios. Parece que, como te digo, para que sea coherente. El intranet facilitó la comunicación internacional a nivel masiva, a nivel de bajo costo, pero no fue adoptada de tal manera. Se adoptó para que comunidades pequeñas como los gualaseños se comuniquen a través de intranet a bajo costo, con más frecuencia. Entonces, la tercera y cuarta revolución se dice que vamos a regresar, de retroceder el concepto de globalización a un concepto comunitario. Y retroceder también la industria, la revolución industrial a nivel local, cosa que van a decrementar los precios de fabricación, precios de innovación, de tal modo que tú y yo, en una comunidad tan pequeña como el ASEO, podemos crear cosas físicas, tecnológicas, digitales, instrumentales, a bajo costo, cosa que nunca antes teníamos acceso a poder hacerlo, con la innovación y el acceso fácil de impresoras 3D, kits robóticos, inteligencia artificial y tecnologías así. Entonces, la cuarta revolución es un retroceso a la globalización. La globalización está regresando a una economía más y más regional, más y más local. O sea, podemos hablar de una... Y eso involucra todo, desde fabricación, sí. Podemos hablar de una localización. Nosotros en la maestría que estudié, más bien hablábamos de localización, o sea, de lo global conectado con el territorio que es lo local, digamos así. A diferencia de lo que pasó en los noventas, que ya era una globalización ya brutal, digamos así. Pero ahora estamos hablando de una localización, digamos. Lo global asentado en el territorio. Estamos usando recursos innovadores, recursos intelectuales, recursos factibles en términos de adaptación local. O sea, estamos ocupando recursos que existen ya en Internet, recursos a bajo costo, algunos gratis, para hacer cosas que antes no se podía hacer localmente. Y como tú dices, la localización, como tú mencionas, es la primera vez que escucho este tema, es específicamente usando los recursos internacionales para seccionar a nivel local la economía. Claro, en lo local, digamos así. Es el futuro de criptomonedas, el futuro de fabricación. Hay una teoría bien drástica y bien prometedora, porque la tecnología es así. Sí, la tecnología actual y a corto plazo dicta la tecnología que va a salir a largo plazo. No incluyendo las innovaciones grandes que pueden existir, ¿no? A largo plazo. Pero lo que va a impulsar todo eso son las economías, la facilidad, la facilidad de pagos digitales. Es decir, tú, Elvis Orellana, quieres fabricar libros, fabricar libros desde tu propio espacio aquí en Gualaseo, pero no tienes los recursos físicos ni económicos para lograr ese concepto tan grande. Entonces, ¿qué haces? Coges tus criptomonedas y lo fabricas en Quito, lo fabricas en Colombia, lo fabricas en Brasil, lo fabricas en Perú, y en vez de comprarte la maquinaria necesaria para producir, simplemente lo subcontratas y te llega al siguiente día. Y ya tienes tus libros que tú pensabas en fabricar, en vez de fabricarlo tú, le subcontratas a otro fabricante que lo hace de forma masiva, más económica y más rápida, más eficiente. Y hay una teoría más allá de ese concepto de que en el futuro, esto es un concepto bien, 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 extremo, en el sentido de que la posibilidad sí existe. De que de aquí a 50, 60, 70 años, tú vas a tener una impresora 3D con todos los materiales crudos necesarios, inhaqueable, cosa que no puedes desarmarle, o explota, o qué sé yo, qué mecanismo de seguridad será. O sea, ligado a tu computadora o a tu casco VR o lo que sea, donde tú puedes entrar a una tienda virtual, comprar tu par de zapatos Nike, Reebok o lo que sea, a Converse, y en vez de ir a la tienda a comprar o esperar que llegue ese producto desde punto A, desde Estados Unidos, desde China, desde Perú, simplemente le pagas por el modelo digital. Le pagas el modelo digital a la tienda virtual con tus bitcoins, con tus criptomonedas, con tu tarjeta de crédito, y ese ratito la impresora 3D tiene todos los materiales crudos para fabricar ese par de zapatos en la comunidad de tu hogar en tiempo real casi. Y eso realmente es verdad, porque, bueno, yo daba historia de la historia entre universitarios, y dentro de eso me metí a investigar lo que es no solo historia, sino decía, bueno, hay que ver la historia, hay que ver el presente, pero también hay que ver el futuro. Y dentro de eso encontré un libro, no sé si has leído, Michio Kaku, Física del Futuro. No, 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 esa no. No termine de leer, te soy sincero, no me voy a hacer el chévere que termine de leer, no termine de leer, pero bueno, está pendiente leer ese libro, porque se nos habla lo que tú estás hablando. Pero ¿de qué trata? Es física, él es un físico, es uno de los físicos más importantes de física cuántica, inclusive, y habla mucho de la tecnología, y de cómo va a ser, tiene este libro, de cómo va a ser el mundo dentro de 50, de 100, de 200 años, pero sin irse muy lejos, él habla justamente de lo que tú estás diciendo, estas impresoras, ya que te da un modelo, y te imprimes tal cosa. Y aparte, entonces te recomiendo ese libro, y a la gente también que nos está escuchando, les digo, leí solo unos tres capítulos, no leí más, es un libro súper interesante, pero lo que sí he visto, conferencias de Michio Kaku, que es un tipo súper interesante, es un japonés, es un estadounidense, pero con ascendencia japonesa, y él es físico, él es físico, un investigador importante sobre el futuro también. ¿Y por qué te menciono esto? Porque dentro de esas investigaciones, también encontré que en Perú, acá en Perú, hay un científico muy importante, que no recuerdo el nombre, de pronto después te pasaré, y está imprimiendo órganos. O sea, órganos. Oh sí, esa tecnología ya existe, Elvis, esa tecnología ya existe desde hace 20 años en Europa, aquí ya se está llegando a Perú, porque ya se ha ido a Europa, y ya ha visto cómo funciona. A lo mejor, pero yo me sorprendí, porque en la BBC salió eso, que te imprime, a ver, necesito un hígado, entonces te imprimes y te sale el hígado, ya no necesitas donaciones. No es tan simple como eso, pero... Bueno, no es tan simple, pero más o menos por ahí va. La tecnología... Es simplística, Elvis, esa tecnología es verdadera simplística, si es que vos te oyes, cómo funciona, cómo funciona una impresora 3D, tiene tres ejes, X, y E, y Z, por eso es 3D, ¿no es cierto? Se mueve en esos tres ejes. Las impresoras típicas te imprimen plástico, si es que tú encuentras la manera de no imprimir plástico, sino alimentar el cartucho con otro material, específicamente en este caso orgánico, la metodología es súper simplística. En Europa se vio un artículo hace más de 17 años, que había un laboratorio privado que estaba cogiendo tus cédulas, ni siquiera células madres, sino tus cédulas, y incubándolas para que se reapliquen de una forma, una incubadora, de una forma eficiente. Y al momento de incubar esas células, podían reingenierarles, o sea, reestructurarles para que se puedan insertar en un cartucho. Puede ser no tan simplístico como un cartucho de tinta, pero digamos un cartucho viable que pueda imprimir células orgánicas. Ya estaban con esos 17 años con la máquina preliminar, o sea, un prototipo ya funcional, donde imprimían orejas, claro que demoraban meses, meses, quizás hasta un año, pero replicados de tus propias células. Impresionante. Hace 17 años salió ese artículo. Y ahora ya estamos con órganos. Ese artículo. Ya estamos con órganos. Y no es muy, si es que hablas con alguien que sabe de cómo... Biotecnología. Biotecnología. Te va a decir que es lo más simplístico que puede imaginarte. Tal como yo veo una impresora 3D, la simplicidad que tiene 3D, ejes, cada eje es controlado por un microcontrolador, muy eficiente, muy preciso, y simplemente le derrite con alta precisión, le derrite el plástico y genera el objeto impreso en 3D. Pero no la veo muy, muy tan revolucionario, no, no revolucionario, no es la palabra correcta, tan... Innovador. Futurístico o tan complejo, la noción de poder imprimir órganos. No la veo para nada compleja. Si es que lo ves desde ese punto de vista. Y estamos ahí. O sea, no me sorprende que en Perú ya hay, estoy seguro que en Brasil ya existe hace tiempos, en Ecuador quizás exista en algún sótano, de algún loco que no sale a la luz. Algún Tesla por ahí. Algún Tesla por ahí. Tesla criollo. Y creo Elvis que vamos a encontrar a esos Tesla en el club que estamos formando. Estamos inspirando a las siguientes generaciones para que sean revolucionarios, para que sean innovadores, para que no tengan miedo a la alta tecnología. Es justamente el objetivo de la fundación que estamos formando nosotros ahora. Cuéntanos. Para tocar un poquito de eso. Un poco del tema ese. Yo trabajé, yo tengo un poco más de 21 años de experiencia en el área tecnológica. He trabajado en el SRI de Estados Unidos, he trabajado en el municipio de Guaraseo, he trabajado para una empresa, para dos empresas privadas, como programador principalmente. Acá en el Ecuador. Acá en el Ecuador. En el SRI de Estados Unidos, trabajaba con un operador telefónico, contestando preguntas, pero también usaba los sistemas de ahí. Nunca desarrolló el software en ese entorno. Pero lo que me inspiró es justamente, regresando al tema de Bill Gates y su fundación, y cuando tuve a mi segundo hijo, ya dejé las calles, ya dejé la mala vida, y yo era medio acelerado en ese sentido. Dejé la mala vida. La mala vida. Entonces, ya estaba buscando un propósito más allá de mi ser, más allá que pueda impactar no solo a mi bolsillo, sino en las vidas de la sociedad. Porque sí, de la sociedad. Y había leído un pasaje, no me acuerdo en dónde había leído, pero dice que si es que tú quieres cambiar el mundo, o por lo menos tu entorno local, no puedes cambiarlo horizontalmente. Tienes que cambiarlo verticalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Tienes que impactar, es decir, que tienes que impactar a las generaciones emergentes, no a las generaciones ya establecidas, porque están ya establecidas. No puedes cambiar las mentes. Ya estamos cuadrados, los de más de 30, 40 años, ya estamos cuadrados. Bueno, pero no hay que satanizar tampoco. De pronto sí hay algunos viejitos que son súper innovadores. Yo conozco mayores que enseguida cogen el celular, y no solo el celular, sino en otros campos también, de la tecnología y de las ciencias. También tienen esa mente prácticamente de aprender de un jovencito. Pero bueno, evidentemente que las nuevas generaciones tienen una nueva visión, no solo la visión, sino como el objetivo específico, Elvis, es que quieres cambiar el entorno. No puedes cambiarlo. Así encuentras a unos par de viejos, como tú dices, que son innovadores, claro que siempre existen y siempre existirán, pero ellos no son los que hacen cambiar el entorno. Pero si tú logras cambiar a un entorno generacional, emergente, es decir, a los jóvenes y a los niños, de una manera positiva, creas otra realidad para las futuras generaciones de ellos. Otra realidad completamente. ¿Y en qué te andas? ¿En qué te andas? ¿Cuál es ese club? Cuéntanos, ¿de qué trata? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Su visión? ¿Su visión de futuro? A nivel fundamental, desde que nació mi hijo, quería tener el pretexto más grande de compartir mi tiempo, el poco tiempo que me queda en este mundo, con ellos lo más posible, lo más tiempo posible. Entonces, se me generó esta idea, junto a un colega mío, desde hace tiempo mismo, de generar un club tecnológico, donde que nos reuníamos en mi local, en mi empresa Código Cero, lo que era antes la empresa Código Cero, en mi local de Código Cero, nos reuníamos y simplemente compartíamos nuestros conocimientos, como un forro, pero físico, cara a cara, personal. Entonces, empezó muy desorganizadamente el concepto básico de lo que es ahora el club y la fundación a largo plazo. Nos reuníamos una vez al mes, una vez cada dos meses y hablábamos de tecnología, cada uno se iba a la casa y nos regresaban más a veces. Fracasó cuatro veces y cuando nació mi hijo, mi colega Paul Orellana y yo decidimos tomar el mando nuevamente, mucho más estructurada, mucho más seriamente el concepto de qué es lo que queremos del club. Entonces, todo eso viene desde una sola inspiración que se llama Mitch Altman, que es un amigo mío en Facebook. Mitch Altman es un genio loco, de mente, acelerado. ¿Te puedes, Cristian, no sé si nos puedes deletrear en español los nombres de este señor? Mitch Altman, Mitch Altman, A-L-T-M-A-N. Es un amigo mío. Él fue uno de los fundadores, uno de los fundadores de los hackerspaces en California. Hackerspaces es un espacio comunitario, es un espacio público donde tú ingresas a este lugar público y tiene el acceso no solo a alta tecnología, no solo a herramientas como herramientas electrónicas, kits robóticos, impresoras 3D, máquinas de cortar, sino tiene el acceso a los que usan esa tecnología, a la comunidad de ingenieros, a la comunidad de aficionados que todos pertenecen a este espacio público realmente condensado en un espacio pequeño. Y encontraron la perfecta combinación de diversión y aprendizaje en estos entornos. Y si es que tú escuchas el discurso de Mitch en TEDx, creo que está, no creo que está en TED, pero está en uno de sus dos. TEDx o TED, habla con una pasión que vos le ves así en los ojos cuando habla del verdadero amor que tiene hacia la comunidad de Hackerspace. Aquel fue cofundador de este entorno de California que luego se regó por todo el mundo, se regó por todos los Estados Unidos y está emergiendo acá en Ecuador, en Latinoamérica. El concepto de Hackerspaces es el mismo de los makerspaces, que es un lugar público donde tú tienes acceso a todos los materiales y las herramientas, la innovación, los recursos y también a las personas que saben cómo usar estas herramientas. Entonces, tú tienes 12 años y simplemente juegas videojuegos en tu celular, ves películas del futuro, tienes una verdadera pasión, una verdadera afición a la tecnología pero chuta, llegas a la escuela, te enseñan cómo usar Microsoft Word, te enseñan cómo usar Excel, PowerPoint, te enseñan cómo escribir un correo electrónico, no sé cómo, y te abures porque vos ya aprendiste eso desde ese tiempo. Tienes 12 años y llegas a un entorno donde vos puedes entrar a desarmar una computadora, a desarmar una tableta y hay alguien ahí, una persona con bastante experiencia que te toma la mano, de la mano y te enseña para que no tengas miedo a aprender alta tecnología, para que no tengas miedo a desarmar la computadora y dañarla porque tienes esa libertad, ese entorno divertido para hacer todo eso. De eso se trata el Club Código Cero, crear un espacio público que combina la diversión y el aprendizaje de alta tecnología a nivel personalizado. si es que tenemos alumnos, tenemos miembros de Código Cero que son aficionados a tecnología pero en cambio son más al entorno de diseño gráfico, no son mucho a la robótica ni a la electrónica, sino les gusta la edición de video, les gusta cómo crear flyers de Photoshop pero no tienen los recursos, no saben a dónde ir, se aburren con los tutoriales de YouTube, quieren un espacio donde ir. pueda evolucionar en ese entorno sin miedo y con alguien que le pueda ayudar y a la vez inspirar a otros alumnos en su red, a su primo, quizás este muchacho de dos años tiene un primo que quizás no le gusta el diseño gráfico pero le gusta el concepto de robótica, entonces le lleva al club y le dice yo trabajo en el diseño gráfico en el entorno del diseño gráfico y tú trabajas en electrónica y eventualmente crecen esas dos ramas y llegan hasta cierto punto donde se dan cuenta los dos muchachos que pueden interrelacionar esos dos campos y pueden crear un robot o una marca diseñada por este muchacho y de ahí salen de código cero aportan a la comunidad como voluntarios o que se yo como así no sean voluntarios que simplemente tengan ese entusiasmo de compartir lo que aprendieron dentro del club y salen a ser grandes profesionales sin miedo a la alta tecnología que es alta tecnología específicamente las ramas que no muchos jóvenes se atreven a entrar por miedo a la dificultad programación electrónica inteligencia artificial robótica impresoras 3D el desarrollo de mundos de realidad virtual todos estos entornos son sumamente complicados para cualquiera mucho menos a un niño pero en cambio un niño y le preguntas a las generaciones nuevas casi casi todos los niños tienen alguna afición tecnológica les encantan los videojuegos les encanta poder armar conceptualmente en la mente de ellos armar robots entonces nosotros queremos crear esos espacios sin costo algún a los alumnos sin costo a los miembros sino a reclamar fondos gubernamentales con fondos privados fondos empresariales para lograr este entorno para que para que surjan ellos para que surjan de una manera positiva para que no estén ni vagos ni muy egoístas porque aquí hay un entorno bien bien cojudo diría yo de que mientras más sabes menos compartes yo no sé por qué es egoísmo profesional en todos los campos en todos los campos en todos los campos lamentablemente es así y queremos romper esa barrera porque el mundo de ellos porque si es que mantenemos eso nosotros ya estamos viejos no la fe bueno ya tampoco no te sientes tan viejo más o menos todavía bueno pero hay un factor bien fundamental es que perjudicamos fundamentalmente perjudicamos el futuro de nuestros hijos porque su economía va a ser la economía de compartir y si es que llevan esa mentalidad de egoísta les perjudican a ellos a largo plazo porque les van a hacer hebras los que empiezan a compartir les van a hacer hebras económicamente socialmente y van a surgir a niveles altísimos y se ve eso ese entorno se ve mucho mucho más claro en el entorno digital que se llama código libre código abierto en el lado del software que yo yo tengo mucha experiencia en ese campo de años y veo la evolución hay sistemas de software tan bien desarrollados y tan evolucionados que que los consumidores comunes que compran windows que compran macintosh que compran el iphone nunca van a ver el iphone es tan obsoleto el iphone es un argumento que siempre que siempre que siempre peleo con algunos amigos míos que venden los iphone es una tecnología tan obsoleta y es la más costosa solo por la marca y es 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 el ejemplo perfecto al 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 ciegamento o sea lo que los consumidores no ven que hay otras alternativas mucho más evolucionadas mucho más eficientes mucho más fáciles de usar en cambio la gente se se entorpece que el iphone es el mejor y que el iphone es el mejor y boom y hay alternativas no solo de software para computadoras para celulares y se están perdiendo unas herramientas hermosas súper fáciles de usar y súper valiosas para el futuro entonces nosotros queremos hacer llegar esas herramientas no solo las herramientas sino la mentalidad la mentalidad que hay una comunidad de código abierto de hardware abierto de software abierto y queremos que las generaciones nuevas tengan acceso por lo menos conocimiento que existen estos tipos de recursos la mayoría no saben exacto la última palabra que acabas de decir no sabe yo creo que es un tema más que de nada es de información y de ignorancia tengo otra entrevista con un geólogo te invito a que le veas en mi canal en youtube que justamente hablábamos de eso a veces no es por no es por otras cosas no sé más bien es por ignorancia y yo creo que estamos en la era de la información y justamente este canal y lo que tú estás haciendo pues va empatando en eso o sea no tanto yo desde la tecnología sino desde otro campo pero utilizando por supuesto la tecnología básica que yo conozco en mi ignorancia digamos porque también soy un ignorante en tecnología pero justamente personas como tú al momento de compartirnos esta información pues nos vamos abriendo a esas otras posibilidades pues porque uno tiene en la cabeza ciertas marcas ciertas cosas más por marketing por posicionamiento por recomendación que porque haya un efectivo alternativo y como tú dices otros beneficios muy muy importantes ahora estamos utilizando Zoom de pronto no sé hay otras herramientas de software libre que uno no conoce y que de pronto pero de hecho debe haber bastante y uno por ejemplo por ignorancia no lo utilizo y a veces también nos limitamos a veces nos limitamos también a eso y bueno entonces también hay alternativas a Zoom hay alternativas a Skype sigue nomás primo si es que tienes algún no hay problema estás con alguien ahí no 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 tranquilo mi padre acaba de llegar a saludar no pasa no hay problema no tranquilo un saludo seguro ya vea Elvis el alternativo más claro y el que más recomiendo yo hay mucha gente les conoce y voy a compartir este este conocimiento a través de tu canal que es lo que más usan que es el software más usado en nuestro entorno el clásico Word Excel PowerPoint Office nosotros tenemos la mente no cerrada no es culpa de nosotros como tú dices no conocen que existen alternativas pero muchos que conocen alternativas no se esfuerzan a usar esas alternativas a largo plazo y revierten a lo que están acostumbrados nosotros como comunidad ecuatoriana estamos ya enseñadas a usar Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint desde que éramos chiquitos conocemos como marca y la funcionalidad de la interfase y así nos hace familiarizar correcto hay alternativas mucho más viables que el suite de Office actualmente y son gratuitos son muy seguros y son todos en la nube una de mis favoritas se llama Google Drive de Google yo tengo la certificación de instructor en Google Apps para todos los Google Apps no solamente Drive Drive tiene herramientas súper escondidas incluso para la gente que conoce Drive como otra persona hay herramientas tan específicas que jamás quizás jamás van a existir en Word porque para que existan en Word significa que Word tiene que estar ligado a un pool se llama o sea a una cantidad masiva de robots llenos de inteligencia artificial que puedan descifrar lo que tú dices hay un dictador de voz dentro de Drive que vos simplemente especificas el lenguaje que tú hablas y no tienes que entrenarle para nada a descifrar lo que tú dices sino simplemente tú dictas al micrófono y el Drive automáticamente te transcribe lo que tú estás diciendo como si fuera una secretaria con una eficiencia mayor a cualquier secretaria hasta yo que a veces gagueo un poco cuando hablo me entiende el traductor se ajusta a mi a mi nivel vocal a mi nivel de a la velocidad del cual yo hablo y simplemente se adapta a mis necesidades sin tener que instalarlo en ningún ordenador sin tener que entrenarlo simplemente se abre automáticamente en tu cuenta de Drive y eso beneficia a muchos estudiantes hoy en día no solo secretarios no solo abogados que siempre tienen que transcribir todo manualmente manualmente ni siquiera estoy hablando de lápiz y papel o esferro y papel o bolígrafo y papel estoy hablando de teclados que hacen hoy en día cogen cogen lo que está escrito y le transcriben usando el teclado cuando existen esta herramienta maravillosa también existe una similar tecnología gratuita para los celulares donde tú oprimas un botón y te transcribe todo lo que tú dictas de una eficiencia suprema a cualquier secretaria y eso es la belleza que nos brinda la inteligencia artificial entonces esos recursos esos alternativos deben estar en manos de todas las generaciones porque ellos son los que más necesitan para competir a nivel global de aquí a 20 años mis hijos tus hijos menos 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 mucho menos pero digamos fundamentalmente fundamentalmente en 20 años ya es algo necesario sumamente necesario vas a competir localmente a nivel global y lo global a nivel local y por eso hablamos justamente yo tengo la maestría en desarrollo local y como te decía hablamos de desarrollo local es decir como territorio y como personas después vamos a estar en este mundo interconectado y desde la local tenemos que ir aprendiendo todas estas aplicaciones y sobre todo el software libre que es muy importante y que tú también ya de alguna manera lo has mencionado tienes diferentes alternativas y ahora también podemos aprender muchísimo sobre esto yo quería preguntarte hay un tema no sé si vamos a otro tema y si tienes que terminar algo del tema que estábamos hablando pues lo puedes hacer pero sí quería preguntarte antes de que continúes y darte la palabra el tema de Silicon Valley del Valle del Silicio en California ¿cuándo tendremos algo así en el Azuay? o algo parecido por lo menos un chiquito Silicon Valley un chiquito un chiquito sino con Valley eso es lo que estamos queriendo hacer con Club Código Cero honestamente eso voy a eso voy o sea a ver espérate Cristian antes de que darte la palabra discúlpame que te corte acá no hemos tenido ni un parque industrial a lo menos en los cantones de acá yo digo siempre hablo de los siete cantones no solamente de Gualaseo hablo de desde Sevilla de Oro hasta el Zig Zig pasando por Gualaseo y bueno el PAN y Guachapal somos siete cantones y no hemos logrado tener un parque industrial como ha tenido Cuenca y bueno si no hemos tenido un parque industrial ¿por qué no tener un parque tecnológico promovido por la fundación el Club Tecnológico de Código Cero? y ahí sí ahí sí esplayate eso eso es lo más emocional de nuestra fundación eso es lo más emocional del club porque yo estoy 100% convencido 100% seguro que el momento que tú das o brindas acceso a herramientas a innovación y a material de alta gama a la juventud ellos te sorprenden ellos siempre me han sorprendido a mí es lo que más me encanta de mi profesión actual que es estoy medio en la docencia informática ahora entrando recién a la docencia informática y cada vez que ingreso a un nuevo estudiante a mi currículum de programación siempre siempre me fascina porque me dan otra perspectiva me dicen no pero si se puede hacer así profe yo digo claro que si pueden hacer lo que ustedes quieran y se les prende el foco instantáneamente si es que nosotros podemos crear una incubadora de innovación a través de estas capacitaciones a través del entorno que estamos creando el entorno de la facultad el entorno de la facilidad de acceso y del entorno de los recursos que planificamos obtener para el club van a haber innovaciones espantosas a nivel local van a salir de aquí de Guadalceo van a salir del club de nuestros hijos de nuestros sobrinos de nuestros primos de nuestros vecinos porque todos somos capaces todos somos capaces de unas innovaciones increíbles lo que nos falta es el conocimiento y los recursos para facilitarse de ahí van las ganas de aprender las ganas de aprender siempre están ahí están inertos están inertos en cada uno de nosotros somos por simplemente ser ser humanos existir como ser humano pensar como ser humano tenemos esa necesidad como ser humano para crear cosas y mucho más cuando son jóvenes mucho más cuando son jóvenes tienen esa inquietud de romper solo para curiosidad cómo funciona y eso yo comparto desde que era niño yo quería yo me acuerdo que mi primer programa que escribí en la computadora tenía 15 años y era lo más maravilloso que yo había experimentado en mi vida esa emoción que hasta el día de hoy me reto a tener cada vez que diseño un programa o una aplicación o algún reto nuevo eso nunca se va y esa oportunidad es un crimen no facilitar ese acceso a nuestros hijos porque ellos se merecen y más que nunca lo necesitan entonces para contestar tu pregunta sí yo estoy 100% seguro por lo menos a nivel digital por lo menos en el entorno digital porque en el entorno digital disminuyes costos podemos enseñar a estos niños a estos chicos cómo hacer cómo diseñar aplicaciones móviles y a bajo costo distribuirlas por los medios digitales a bajo costo casi cero fabricación con la ayuda de recursos de recursos financieros gubernamentales o internacionales podemos conseguir materiales o herramientas de producción masiva para que ellos impriman desarrollen sus propios videos tengan la facultad de una pantalla verde para que ellos experimenten cómo hacen para que no solo vean las películas de Hollywood sino ellos crean películas tipo Hollywood no estamos diciendo que van a competir con Hollywood pero siquiera darles esa experiencia de satisfacción de poder mira mami cree cree una escena con mi personaje favorito Iron Man y aquí lo tiene en mi celular para ellos así los padres de familia no les paran en bola para ellos ya los motivamos a hacer algo revolucionario que ellos tienen eso en la mente cada uno de ellos tiene esa curiosidad y nosotros estamos ahí como responsables para brindar ese acceso no solo a ese entorno yo tengo un estudiante que simplemente le vi instalando el programa Adobe Premiere que es un un programa de edición profesional edición de video profesional el muchacho que se llama Franklin Morocho tiene 16 años Franklin y ya está a nivel casi casi a par de un graduado de la universidad en edición de video solo con videos de YouTube y las herramientas adecuadas que nosotros le regalamos a través del código cero y esa satisfacción me impulsa más a saber que estoy haciendo las cosas correctas estoy yendo en el canal correcto tengo un amigo también que es fanático de la música electrónica pensamos tener herramientas para que ellos crean música tradicional y también la música electrónica para que empiecen a mezclar a funcionar con el electrónico exacto entonces todo eso tengo bastante esperanza de que se va va a ser una revolución positiva para nuestros jóvenes y más que todo para cambiar el entorno de la mentalidad para que cuando mis hijos crezcan tengan recursos a donde adquirir para que se defiendan para que se defiendan en el futuro de ellos porque el futuro de ellos es más insisto que nunca ahora yo puedo decir que si el futuro de ellos trae localización o métodos de pago digitales o nuevas formas de fabricación pero es solo en teoría nunca sabe todo el mundo puede transcurrirse a otra dirección en un lapso de un día en esto de la tecnología pero ellos tienen que obtener la habilidad obtener la habilidad y es que creo que es lo más importante es la habilidad de poder adaptarse la habilidad de poder aprender cosas nuevas y adaptarse lo más rápido posible porque el mundo de ellos como el mundo nuestro actual siempre va evolucionando siempre va cambiando y si no se adaptan rápidamente perjudican su evolución y su manera de competir en el mercado para sus propios beneficios chévere cristian interesante todas estas cosas te quería preguntar otra cosa también como ya que tú mencionas que estás ya en la docencia como le ves el tema si el tema de o bueno como le ves el tema de la educación en las escuelas y en los colegios acá en nuestros territorios en el azuae de pronto en gualaseo en nuestra zona y bueno en cuenca como le ves eso en qué contexto en informática en informática en lo que tú estás hablando lo que estás queriendo incentivar esto de este club de informática de tecnología de alta tecnología ¿cómo cómo ligas eso con las escuelas y colegios o no es posible romper esos paradigmas claro que sí claro que sí es sumamente necesario romper esos paradigmas de Elvis y además antes antes de eso perdón que te interrumpa sí porque a veces en las mismas escuelas no hay ni profesores de informática o sea no entonces ¿cómo le ves eso? ahí sí te corté y te dejo que continúes ya claro no hay docentes no hay recursos no hay facultades no hay materiales no hay herramientas no es decir en todos los institutos educativos pero el promedio o sea el ratio como se dice el cuando existe que en nuestra región sin mencionar Cuenca solo Guadalceo Pautes yo solo conozco yo no sé si estoy equivocado solo conozco a un a un instituto educativo en nuestra región que está por lo menos intentando implementar lo que es el entorno tecnológico porque ellos ven claramente la necesidad de educar en ese entorno y poder por lo menos incentivar la educación y esa es la WESME en Chorrelec es la única que yo escuché he escuchado que viene evolucionando evolucionando esa es una palabra clave no están implementando recién el currículum ellos ya implementaron desde hace muchos años atrás ya vieron la necesidad actual y la futura y ellos ya están evolucionando es decir que otros institutos educativos para llegar a donde están ellos ya están atrasados años luz porque no tienen los recursos no tienen el personal el personal también no es entrenado de la manera apropiada como docentes no tienen los recursos financieros porque recuerda yo soy ingeniero de sistemas ¿cómo voy a aceptar un trabajo que me pague en docencia 600 dólares cuando yo me he podido ir a la cuenca o trabajar en línea y me pagan el triple de eso me pagan un sueldo de 2 mil dólares para lo que yo sé ¿por qué voy a perder mi tiempo? en el sentido monetario que es lo que muchos profesionales buscan lo ven desde ese punto de vista entonces por esa razón principalmente creo yo primordialmente existe el déficit de docentes eficientes y por lo tanto como no hay docentes eficientes no hay recursos y no ven la necesidad o quizás ven la necesidad y tratan de convocar profesionales adecuados para canalizar y no lo encuentran no hay no hay estos entornos ¿por qué? porque el nivel del sector privado nos nos limita a eso porque nos ofrecen mucho más recompensa en otros entornos por eso no optamos para ser docentes yo no opto para ser docente en Santo Domingo de José Guzmán o en o en la escuela pública por esa razón entonces yo prefiero crear un entorno de educación libre con mis propias reglas con lo que veo que funciona porque porque recuerda que tecnología es algo bien peculiar de que no puedes aplicar las mismas reglas de educación tradicional a tecnología no puedes porque se rompen los esquemas automáticamente tecnología es innovación tecnología es abrir la mente porque hay miles de maneras de llegar al mismo punto y no hay cómo medir eso con métodos tradicionales cómo puedes enseñar a un niño de 12 años de informática y hacer que pase un examen como un assessment ¿cómo se dice assessment? un examen final si es que el mismo método le permite llegar al resultado de miles de maneras no puedes o sea es injusto entonces el entorno no funciona en escuelas privadas no funciona la educación tecnológica lo único que funciona es el WESME porque no aplican educación tradicional en ese entorno si es que vos analizas el currículum del WESME tiene un flujo mucho más libre tiene un flujo tiene una estructura educacional en el departamento tecnológico diferente a todos los otros departamentos porque ellos ya se dieron cuenta están en miles de libros este concepto de que tiene que ser abierto tiene que ser accesible a cada estudiante y eso choca con la estructura tradicional pero a esa revolución lo vamos a ver de alguna manera u otra o clases en línea por eso muchos estudiantes dicen profe ¿por qué voy a perder el tiempo en un curso me han dicho un curso de un mes cuando yo puedo aprender todo lo que voy a aprender en ese curso de un mes en tres horas en youtube sentado y concentrado tres horas en youtube yo recibo la misma información comprimida en tres horas y ya puedo aplicar después de tres horas no tengo que esperar en un mes porque los recursos están ahí los recursos tú puedes aprender electrónica electricidad informática totalmente básica en cuatro horas en vez de a la colegio y aprenderlo en un año claro y los colegios las universidades se están quedando bastantísimo y no solo en la informática como dices tú en otros campos en geología en ingeniería en la misma psicología yo tengo cuantas conferencias que estoy desarrollando en youtube y bueno a eso va el mundo y los colegios a excepción de algunos no están mirando eso de ahí porque tienes profesores que solamente están ahí no por la innovación por la educación incluso hay hasta el temor de incorporar algunas materias que cuestionan el sistema tradicional de educación pues la misma ciencia por ejemplo de pronto de pronto en algunos hoy justamente me encontré con un amigo que trabaja en un colegio religioso que no voy a decir el nombre decía acá recién dice si es que alguien si es que alguien plantea la teoría de la evolución de Darwin chuta y choca con las creencias tradicionales de la religión de pronto te mandan sacando y no solamente es un caso de pronto es en el mismo caso a mí me he pasado por experiencia propia uno quiere innovar en psicología plantear otros enfoques de verle a la psicología y si es que a ellos no les gusta si no está uno en la línea de lo que el rector el director o el decano de una universidad o de un colegio o de una escuela si no estás en la línea pues entonces ándate o te discriminan o te dicen diferentes cosas entonces como tú dices más bien crear nuestros propios emprendimientos digitales como tú estás haciendo o como en el caso mío que estoy emprendiendo con este canal y también iré haciendo otras cosas ojalá podamos algún rato empatar también la tecnología con lo que yo estoy haciendo y ir innovando en diferentes campos psicología y tecnología geología y tecnología qué sé yo ambiente y tecnología educación y tecnología o sea todos son laps sí exactamente es que es así o sea es así y no somos los únicos que pensamos así el mundo ya está dirigiéndose así y no es culpa de las instituciones educativas en sí individuales yo voy a ser franco o sea yo voy a ser directo y voy a tomar este medio también como oportunidad la culpa la tiene el ministerio de educación por no tomar la responsabilidad porque ellos son los que más saben qué es lo que está funcionando en otros países es lo que más saben que en países europeos ya cambiaron la estructura de educación y están y están evolucionando años más rápido que nosotros en ese entorno ya saben porque si yo sé obviamente ellos deben saber y si es que no saben ya hay un problema más grave de lo que yo imagino entonces ellos tienen que tomar el mando y decir ok saben qué y ya empezar a divulgar lo que quizás no eliminar lo tradicional no eliminar porque tomando lo que tú dices del contraste de la evolución del concepto de evolución de Darwin a nivel religioso yo ya tengo 40 años y me he dado cuenta que si está interlineado si está interconectado todo lo evolucionario a lo religioso si es que lo ves desde un punto de vista de que nosotros no somos capaces con tanta tecnología innovación solo en concepto tenemos el concepto de crear otro ser humano o poner nuestra inteligencia en un robot pero para llegar a ese nivel de sofisticación si es que tú analizas cómo funciona el cuerpo humano la mente humana solo un ser supremo pudo haber creado algo tan fenomenal y además otra cosa el perdón pero la razón por la cual estamos evolucionando es porque fuimos creados para evolucionar la misma teoría del Big Bang la misma teoría del Big Bang fue creada por un sacerdote católico entonces a veces eso la misma la misma gente no reconoce entonces cómo vamos conectando cómo vamos conectando hay prioridades mucho más fundamentales que eso claro que en concepto sí es bueno pero en práctico hay muchas más urgencias más predominantes hay muchas más urgencias ¿cuál es? la urgencia la urgencia de que las siguientes generaciones todas necesitan tener una meta analítica una meta analítica eso es para mí primordial antes que tocar el tema de debate de evolución versus religión porque eso afecta directamente a la sobrevivencia de las siguientes generaciones las siguientes generaciones van a sufrir lo que se llama los cambios evolucionarios los entornos evolucionarios a velocidades que nunca nunca hemos experimentado tú y yo el cambio drástico que ni siquiera pudimos acoplarnos con esta pandemia de poder usar un sistema de videoconferencia que ya existía no va a tener punto de comparación a lo que ellos van a ver a los entornos el cambio drástico de un día al otro que cambia la vida entera de ellos empresas no, no, no empresas no empresas carreras enteras enteras como es la la contabilidad ya no va a existir de aquí a 10 a 14 años porque ya existen tecnologías ya están puestos tecnologías que están evolucionando detrás de las cortinas como es la inteligencia artificial no para reemplazarlos nosotros nosotros no es que la tecnología va a reemplazar a los humanos a los contadores nosotros mismos vamos a decidir que la tecnología es más eficiente y es más barata que los mismos contadores y vamos a liquidar nosotros no la tecnología cuáles crees son las carreras cuáles crees que son las carreras que pueden ir desapareciendo aparte de la contabilidad y cuáles crees que son las nuevas carreras que pueden tener un sólido en unos 10 20 años ya en de forma personal o de criterio siempre vas a estar en torno o sea lo que has leído complementario con tu criterio personal pues por supuesto sí bueno mi criterio personal es todo lo lo automatizado todo lo automatizado eso incluye fabricación eso incluye fabricación de comida fabricación de construcción fabricación de automóviles todo lo que es fabricación incluyendo la comida es decir de aquí lo que el proceso de McDonald's de McDonald's en teoría no es 100% automatizable actualmente actualmente no se puede automatizar ¿sí? porque porque necesita el el control humano para que sirva como control de calidad de las hamburguesas que más más todas sirven digamos eso es porque no aplican el concepto de inteligencia de inteligencia artificial a lo automatizado puede ser puede llegar a ser más saludable menos costoso de lo que es ahorita no puedo imaginarlo pero ya menos costoso y y a McDonald's como empresa puede ser que tú llegues ahí en un carro apraces un botón ordenes tu tu cena y ya la paradigma tu mente paradigmática ya no va a estar en contra de que un robot te sirva tu tu senda de McDonald's ya no va a estar en contra porque tu entorno ya va a estar englobado en ese en ese en ese mismo concepto entonces si es que podemos ver desde ese punto de vista todo lo automatizable que necesita un factor humano para control de calidad lo que es la contabilidad lo que es servicios a domicilio lo que es servicios alimenticios fabricación de casas enteras los arquitectos ahorita mismo con todo respecto a la profesión de tu padre y a muchos amigos que son amigos amigos personales míos que son arquitectos la arquitectura me imagino que es casi igual que la informática hay modelos miles de miles de miles de miles de modelos de la casa pagados algunos son pagados a bajo costo algunos son gratuitos que vos simplemente les descargas les modificas a a a a a las dimensiones de el diseño y allá no necesitas más solo necesitas saber que el material que está que está asignado de esa casa realmente coincide con el material disponible en tu en tu localidad nada más eso es lo único que des entonces cosas así van a ser más 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 automatizables con la con la promesa de inteligencia artificial e impresora 3D porque ya existen impresoras 3D que ponen los 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 planos los planos o sea la alimenta de la computadora el plano el plano arquitectónico el plano arquitectónico y la máquina ya va por lo menos poniendo los los fundamentos de la construcción como las estructuras las bases las estructuras las bases ya tiene eso ya existe eso en China hay videos en youtube que puede acceder entonces para contestar tu pregunta cualquier industria automatizable y con el concepto de control de calidad que es lo único que sea el único factor humano va a ser reemplazado de aquí puede ser de aquí a 20 puede ser de aquí a 40 puede ser de aquí a 50 años esos son los reemplazables ahora el otro lado la otra pregunta que es lo que pienso que va a evolucionar mucho hay cuatro sectores hay cuatro sectores que dice Bill Gates y que yo estoy totalmente de acuerdo para que reinventar el fuego cuatro sectores que no pueden ser reemplazados tecnológicamente por lo menos reemplazados en su enteridad educación sistemas de finanzas no específicamente de cálculos sino de transacciones de control de transacciones control de de transacciones monetarias pagos digitales a eso tiene que ser alguien controlando un humano porque si no dejamos todo nuestro entorno económico y financiero a manos de una computadora y eso puede ser catastrófico entonces no creo que va a afectar a esa industria esa industria pero ciertos sectores de la industria claro que van a ser afectados entonces recapacitando educación nunca van a poder reemplazar una máquina a un docente por lo menos el rol del docente quizás cambie a un rol de guía no tanto como que el docente te da los conceptos en un entorno de una de una aula sino te guía te dice bueno este alumno es más apto para ser ingeniero eléctrico ya le va canalizando con los recursos digitales para que llegue a su profesionalismo más óptimo que pueda eso va a ser el rol entonces es como un mentor es un coach un mentor un mentoring un coach un tutor digamos así perfecto exactamente entonces educación va a evolucionar en ese sentido pero por lo tanto va a estar en altísima demanda los que pueden adaptarse al centro docencia docencia mentorizada digamos llamémosle así ya finanzas biotecnología específicamente salud en todo lo que es entorno salud biotecnología es un complemento a la salud no es un reemplazamiento ¿sí? entonces yo tengo el incremento de profesiones dirigidos a la salud y a la biotecnología que viene a ser lo mismo y el último sector energía renovable específicamente renovable van a haber más y más demanda porque todos estamos interconectados ya tenemos tú y yo tenemos esa mente abierta mis hijos van a tener esa mente abierta que van a exigir más y más generaciones las que vienen van a exigir más y más energía renovable ya no se van a creer el cuentito petrolero por los gobiernos van a hacer una revolución van a hacer bulla y se van a hacer escuchar y ellos van a cambiar ese entorno y eso va a crear miles 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 de empleos adicionales a los que existen ahorita en esa industria esos tres sectores creo que van a estar en más auge en los cienes cuarenta años interesante Cristian ya para ir terminando también en honor a tu tiempo ya estamos más o menos una hora veinte minutos de pronto de pronto seguiremos dialogando que no sea la última vez articulando tu trabajo con el mío para ir conectando ciertas cosas claro primero y cuáles serían tus últimas palabras no sé unos tres cuatro minutos algún mensaje ya un poco de despedida prácticamente para ir cerrando y agradecerte también de paso por tu tiempo que yo sé que es valioso y que estás ocupado pero muchas gracias por este tiempo que también estás haciendo un rol de educación en redes sociales que es un poco la intención de estas entrevistas para que la gente conozca a ti también me conozca de paso a mí de lo que estamos dialogando a mis invitados y conozca diversos perfiles de gente importante que está trabajando en diferentes campos y por supuesto tú estás en el campo de la educación de la tecnología de la inteligencia artificial ¿cuáles serían tus últimas palabras para ir cerrando y quedas invitado para otras entrevistas? Gracias Elvis gracias por la oportunidad y ha sido un placer esta hora y media realmente dialogar contigo a los tiempos realmente que hemos dialogado por más de 10 minutos y realmente es un placer tener a alguien con quien compartir muchos conceptos que no se puede compartir con muchas amistades que tengo no por cuestiones ya personales pero eso es ya muy aparte entonces me alegra que existe este medio de comunicación para llegar a la gente que realmente nos puede escuchar y sepan que realmente no estamos hablando pavadas como mucha gente piensa que están ciegas autosegándose entonces para concluir mi mayor consejo a mi comunidad guaraseña a la comunidad que tanto me ha brindado la mano me ha tomado como hijo de guaraseo y me encanta vivir aquí la tranquilidad la facilidad de crear a mis hijos en mi cultura en mi entorno sin tener que preocuparme de lo contradictorio que es vivir en una subcultura en una cultura contradictoria americana cuando vivía allá ese trastorno no quisiera para mis hijos entonces me alegro vivir en un entorno que es propiamente mío y facilitarles a ellos para que vivan en un entorno propio y simplemente a los padres de familia que no se cieguen que apoyen no se cieguen a lo que viene no piensen que todo el mundo está en su contra que no tengan miedo a la tecnología que no tengan miedo a evolucionar entonces en qué estaba ya se me fue el tema de que las personas no se cierren a no se cierren a nuevas posibilidades de futuro de de lo que se nos viene eso estaba en eso estaba el momento de que los padres de familia no toman acciones propias para para preocuparse del entorno que van a vivir el futuro de sus hijos perjudican ese mismo futuro para ellos si es que un padre de familia no toma bajo el mando de presionar a los políticos a los encargados de la educación de sus hijos a presionarles para que para que vean que hay una necesidad drástica y urgente en lo que es alta tecnología por el mismo beneficio de los hijos eso realmente quisiera que nos apoyen porque esa es nuestra misión en la Fundación Código Cero es crear un entorno de recursos que no existen en ninguna otra parte y cuando ya existen esos recursos de manera masiva en los en las instituciones educativas nos permiten a nosotros como club evolucionar al siguiente al siguiente entorno para que nos sigan siguiendo prácticamente para siempre seguir en alta tecnología para ser un recurso humanitario social filantrópico filantrópico y educacional para las siguientes generaciones y eso siempre va a ser la misión y eso creo que es la misión de mi vida de crear un entorno así chévere 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 cristian muchísimas gracias yo te quedo eternamente agradecido y como te digo no te molestaré solamente hoy te molestaré otras veces para seguir conversando dialogando de estos temas importantes a veces cuando yo creo que son las facilidades de la tecnología a veces cuando estamos en y bueno y de la pandemia también porque a veces estamos ahí en los apuros de un trabajo nos cruzamos por la calle saludamos un rato hola cómo estás pero a veces son necesarios estos espacios como el de hoy para profundizar temas como los tuyos que son relevantes y que la sociedad a veces no está abierta a este tipo de mentalidad más bien a veces se sataniza demasiado negativamente la tecnología más bien deberíamos no irnos a los extremos por supuesto pero también la tecnología es un componente relevante para nuestros hijos para nuestra familia para uno mismo como profesional como no profesional como empresario como político como futbolista la tecnología en el fútbol también es importante etcétera en los otros campos de la cultura etcétera entonces agradecerte amigos y amigas ha sido Cristian Ulloa Sánchez un líder digamos de nuestra localidad del Cantón Gualaseo que se educó mucho en Estados Unidos pasó mucho tiempo allá pero que ahora está sirviendo a la comunidad gualaseña con su fundación Código Cero acá en el centro de Gualaseo a una cuadra prácticamente del Cantón Gualaseo sé que hay personas que nos están escuchando a nivel de Cuenca de la SUA y del Ecuador y del mundo incluso a nivel de Estados Unidos que viven nuestros colegas como tú viviste muchos años allá nuestros coterráneos también les mandamos un saludo también a toda la familia y a todas las personas con esto estamos terminando agradecerte Cristian un gusto mucho gusto y estamos en contacto con cualquier cosa ya me descargo el video que es pregrabado y te etiqueto ahí para colgarlo en el YouTube y en el Facebook estamos en contacto y un abrazo saludos a la familia ya mi brother gracias estamos en contacto chau chau un abrazo chau gracias hasta la siguiente